Buenos días. Bueno, vamos a empezar con este webinar. Agradeciendo inicialmente su presencia y su participación. Este es un webinar que hemos preparado con mucho deseo y muchas ganas de que ustedes puedan tener algunos nuevos conceptos, y poder aterrizar otros que ya tienen acerca de IoT o Internet de las Cosas. Entonces, esperemos que les agrade esta información. Inicialmente esta es nuestra agenda que tenemos destinada para este webinar. Es una agenda bastante ambiciosa. Está diseñada para poder abordar bastantes temas relacionados con IoT. Sí, la tendencia es muy grande, así que es difícil englobar en un solo temario todas las cosas que pueden llevarse a cabo dentro de esta nueva revolución. Pero se abordan bastantes temas muy interesantes que podemos ver en diferentes rubros de nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, previamente a empezar el tema de lleno respecto a Internet de las Cosas, hablarles un poquito de lo que es el grupo Scanda, que es el grupo al que nosotros pertenecemos. Para los que ya nos conocen y para los que no, bueno, somos una empresa mexicana con más de 25 años de experiencia, conformada por nueve grupos, los cuales nos dedicamos a integrar las tecnologías más usadas en el mercado para entregar un valor, un gran valor a nuestros clientes. Trabajamos con las mejores empresas, tanto como partners y como clientes nuestros. Como tal, uno de esos nueve grupos somos nosotros B-Mobile. Trabajamos desde las más confiables e innovadoras plataformas de infraestructura y movilidad empresarial. Somos socios fundadores de GEMA, un grupo multinacional que nos permite tener una cobertura global en diversos países alrededor del mundo. Estas son algunas de nuestras ofertas. Como tal, se cubren dentro de cada una de estas diferentes rubros de tecnología. En Business Defined Networks ofrecemos herramientas y equipos capaces de soportar altas tasas de transmisión de datos para lograr la consolidación de servicios. Habilitamos equipos de ruteo especializado con capacidad de procesamiento independiente que permiten el 99.99% de disponibilidad del servicio. También tenemos la integración móvil, donde implementamos una plataforma que permite administrar los dispositivos móviles para que los integrantes de la empresa puedan compartir información corporativa de manera confiable de acuerdo a las necesidades de su negocio. Y tenemos también la empresa móvil, donde proporcionamos a nuestros clientes estrategias móviles que les permita llevar a cada usuario una manera eficaz de continuar conectado con las tecnologías que la empresa utiliza desde cualquier lugar. Bueno, dicho lo anterior y llevada a la introducción de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros somos, podemos entrar de lleno al tema principal de este webinar. Como tal, empezaremos explicando lo que es IoT, Internet de las Cosas y el mundo conectado. Ok. Empezando con esto, les he de confesar que de toda la presentación que les voy a mostrar, la definición de IoT fue la parte que me resultó más difícil de precisar, básicamente porque es un concepto que, como veremos más adelante, puede ser visto desde diferentes perspectivas. Y en un intento de tener una idea que resulte, al menos para cualquiera de nosotros o cualquier persona que empiece en estos temas fácil de recordar, encontré esta definición, que es la que me resultó más adecuada para ese fin, que es el Internet de las Cosas, IoT, refiere la interconexión digital de objetos cotidianos a Internet. Desde la llegada de Internet a nuestras vidas, se ha evolucionado de forma exponencial, desde aquellos rudimentarios y modems de 56 kilobytes que hacían sonidos bastante extraños, que a algunos de ustedes todavía les habrá tocado quizás, hasta las grandes velocidades que actualmente podemos alcanzar con tecnologías como la fibra óptica, y las tecnologías que están por venir. Al día de hoy podemos conectar a Internet una innumerable cantidad de aparatos y se ha convertido en una necesidad, en prácticamente cualquier electrónico por venir. Pero la pregunta clave en todo esto sería, ¿hemos tocado el techo o esto no es más que el inicio de una nueva era en Internet? Es una pregunta interesante que podremos hacernos a lo largo de todos estos años con la evolución de esta tecnología. Desde hace ya unos años se empezó a hablar del Internet de las Cosas, no más allá de una prometedora apuesta al futuro, a veces con tintes de ficción incluso, y que poco a poco ha comenzado a ser en la actualidad una absoluta realidad. Cada vez es más frecuente encontrarse con nuevos dispositivos capaces de conectarse a Internet y permitir al usuario un control y manejo de forma remota desde cualquier parte del mundo. Pero esto no ha hecho más que comenzar. Inicialmente les puedo presentar estos dos datos que pueden llamar bastante la atención. Inicialmente podemos pensar en que todo ser humano está rodeado de por lo menos mil a cinco mil objetos. Hasta aquí estamos hablando solamente de objetos. Y donde una empresa como Gartner, para los que lo ubiquen, para los que no, una empresa dedicada a dar recomendaciones o a dar las tendencias, informar acerca de las tendencias más importantes en tecnología, en 2020 habrá en el mundo aproximadamente 26 mil millones de dispositivos con un sistema de conexión al Internet de las Cosas. Sobre la base de estos dos datos que les comento, hay más datos que empresas dedicadas a este análisis de las tendencias en tecnología ofrecen respecto a lo que se espera de este tipo de tecnologías. Muchos de esos datos relacionan estratosféricas cantidades de dinero que se espera como inversión a estos proyectos. Sin embargo, no quise ponerlo aquí, porque como sabemos, cuando hablamos de economía entran muchos otros factores humanos. Pero el acuerdo general en todo esto es que hablamos de millones y billones de dinero en la moneda que ustedes deseen pensar. Las computadoras actuales, por tanto Internet, son prácticamente dependientes de los seres humanos para recabar información. Una gran mayoría de los casi 50 petabytes de datos disponibles en Internet fueron inicialmente creados por humanos, en actividades que para nosotros actualmente ya son ampliamente comunes, como es el hecho de teclear en una computadora, presionar un botón, tomar una imagen digital, escanear un código de barras, etc. Los diagramas convencionales de Internet dejan fuera los routers más importantes que puede haber, que somos nosotros, los seres humanos. Y el problema en todo esto es que hasta la persona más concentrada y precisa de la que pudieran hacer memoria en este momento tiene un tiempo, una atención y una precisión muy limitados. Y no se nos da muy bien conseguir información sobre cosas en el mundo real, y eso es un gran obstáculo. Somos cuerpos físicos, a final de cuentas, al igual que el medio que nos rodea. No podemos comer bits, no podemos quemarlos, no podemos resguardarlos del frío, ni meterlos en tanques de gas. Las ideas y la información son importantes, pero las cosas cotidianas tienen mucho más valor. Aunque, la tecnología de la información actual es altamente dependiente de los datos escritos por las personas, razón por la que nuestras computadoras saben más sobre ideas que sobre cosas. Si tuviéramos computadoras que supieran todo lo que tuvieran que saber sobre las cosas, mediante el uso de datos que ellos mismos pudieran recoger sin nuestra ayuda, nosotros podríamos monitorear, contar y localizar todo a nuestro alrededor. De esta manera se reducirían increíblemente los gastos, pérdidas y costos. Sabríamos cuándo reemplazar, reparar o recuperar lo que fuera, así como conocer si su funcionamiento estuviera siendo el esperado. El Internet de las cosas tiene el potencial para cambiar el mundo, tal y como lo hizo la revolución digital hace unas décadas. Tal vez incluso hasta más. Pensando, y de acuerdo a la información que vimos en el slide anterior, retomo un concepto clave que en algunos lugares se menciona cuando hablamos de estos temas, que es la revolución digital. Un término que suena fuerte y bastante prometedor. Y para saber si realmente nos encontramos ahí, cabe algo de historia de nuestra relación con la tecnología al pasar del tiempo, y esto se explica mediante algunas etapas. La primera que estamos viendo ahorita es la industria 1.0. Esta se origina en la segunda mitad del siglo XVIII, donde el ingenio humano permitió el desarrollo de la máquina de vapor y las primeras y grandes complejas máquinas industriales que mecanizaban muchas de las tareas más cotidianas de las personas, algunas incluso físicamente imposibles de realizar. Es donde empieza nuestra inversión y nuestra aventura en este tipo de actividad humana. En una segunda etapa, después de esto, encontramos los medios para optimizar el proceso de fabricación en masa, que es cuando empieza a haber esas grandes industrias, algunas de ellas aún hasta nuestros tiempos. Más tarde, el desarrollo en materia de electrónica, informática y la integración de las computadoras nos permitieron que muchas tareas se hicieran de forma automática y dio pie a las grandes industrias del presente que ahora conocemos en diversos sectores. Hoy, las nuevas tendencias tecnológicas nos dejan pensar en una nueva revolución que va a cambiar al mundo. Conciencias como la robótica colaborativa, realidad aumentada, big data, internet de las cosas, impresión 3D, fábricas y sensores inteligentes, sofisticados sistemas de software y producción, potentes procesadores, y todas estas innovaciones y más en la fabricación han transformado el ecosistema productivo y ahora el hombre se embarca en una cuarta revolución industrial. Todo lo que nos rodea está interconectado y con esto la industria ha evolucionado en base a una revolución sustentada en la convergencia de lo digital con lo físico y en la interconexión entre múltiples regiones y empresas como las conocemos y con el nombre que se puedan imaginar. Dicho lo anterior y ya teniendo una cierta base de la definición, podemos pasar a lo que se puede tratar de catalogar como es la arquitectura dentro de toda esta tendencia. En general, no hay o existe un consenso único sobre la arquitectura para IoT. Diferentes arquitecturas han sido propuestas por diferentes investigadores. La propuesta por Ning y Wan se inspira en las capas, dos investigadores conocidos en esta tendencia, se inspira en las capas de procesamiento en el cerebro humano, se inspira en la inteligencia y capacidad de los seres humanos para pensar, sentir, recordar, tomar decisiones y reaccionar al medio físico. Es bajo esta perspectiva que podemos sugerir las siguientes capas que les presento a continuación. La primera de ellas es la percepción. En esta capa, es una capa física, es donde podemos nosotros encontrar los sensores para detectar y recopilar información sobre el medio ambiente, llámese temperatura, humedad, movimiento, localización, todas esas cosas que tenemos a nuestro alrededor, y se detectan algunos parámetros físicos donde se pueden identificar otros objetos inteligentes en el entorno incluso. Esta es la capa más importante de la recopilación de datos. Ya teniendo los sensores que toman la parte de nuestro medio ambiente, pasamos a la capa de recopilación, que es la responsable de conectarse a otras cosas inteligentes, a dispositivos de red y servidores por diferentes medios u opciones de conectividad, que veremos más adelante. Sus características también se utilizan para transmitir y procesar datos de sensores. Después viene la capa de procesamiento. En esta capa también se conoce como la capa de middleware. Almacena, analiza y procesa enormes cantidades de datos que provienen de la capa de recopilación. Puede gestionar y proporcionar un conjunto diverso de servicios a las capas inferiores. Emplea muchas tecnologías como base de datos, computación en la nube y grandes módulos de procesamiento de datos. Y en la última capa tenemos la parte de acción y visualización, que donde se hace responsable de entregar servicios específicos, ya sean reportes y monitoreo de ciertas actividades, o en la automatización de acciones en respuesta a la información obtenida. Existen varias aplicaciones en las que se puede desplegar Internet de las Cosas. Varias de ellas las veremos más adelante. Pero en general, esta es una manera de poder ver de manera más aterrizada, sin tantos términos técnicos, cómo es que podemos catalogar la arquitectura que va a tener este tipo de proyectos, independientemente del tipo de sensores o canales de comunicación que recopile la información. En todo esto, para que se pueda dar este tipo de evolución y revolución digital, es necesario pensar en cómo hacemos, cómo tenemos la... cómo es que se pueden conectar todos estos dispositivos. Los dispositivos en IoT normalmente se conectan a Internet a través de un IP, un protocolo de Internet, lo cual es un tanto complejo y requiere una gran cantidad de energía y memoria. De los dispositivos para hacer la conexión. Los dispositivos IoT también pueden conectarse localmente a través de redes que no son IP, que consumen menos energía y se conectan a Internet a través de una pasarela inteligente. Muchos de los protocolos de comunicación tradicionales continúan vigentes en IoT y sus futuras mejoras serán clave. Hablamos, por ejemplo, de conexiones de red local vía Ethernet o de transmisión inalámbrica a través de conectividad móvil, como las que ya conocemos por nuestros teléfonos inteligentes, que pueden ser 2G, GCM, GPS, GPRS, 3G, 4G, y la que ya se viene próximamente, que es la próxima, la 5G. Para el rango bajo y medio encontramos medios como Bluetooth, RefID, NFC, Wi-Fi, ZigBee, que son bastante populares en el medio, pero están limitados por su alcance, a unos metros. Por lo tanto, sus aplicaciones se limitan a redes de área personal. Las redes de área personal, o PAN, por sus siglas en inglés, están siendo ampliamente utilizadas en aplicaciones de IoT, tales como dispositivos portátiles conectados a teléfonos inteligentes. Es interesante aquí mencionar que, por ejemplo, RefID fue una de las primeras tecnologías que ya fue conocida o fue empezada a usar desde hace muchísimos años, de 20 y 30 años aproximadamente, y fue parte del inicio de lo que se empezó a pensar ya como una era de una nueva tendencia que venía empujando fuerte, que sin embargo aún necesitaba algunos medios más aterrizados y una tecnología de conectividad más importante que pudiera permitir. En función de la optimización entre el alcance y la disminución de baterías y por consiguiente costos en los dispositivos usados en IoT, es que surgen tecnologías englobadas en el rango de LPWAN, que es Low Power Wide Area Network, son las siglas. Para las máquinas, la disminución de la cantidad de datos enviadas, que es el ancho de banda, significa menor rango de consumo de energía. Esto es lo que hacen las LPWANs. Envían y reciben pequeños paquetes de información a intervalos poco frecuentes. Esta es una tecnología que es ampliamente o se empieza a desarrollar todavía más. No ha sido todavía tan estable, pero se espera que precisamente en estos años tenga un mayor alcance y se piensa que va a ser de las tendencias más utilizadas. Dentro de esta podemos encontrar tecnologías como WhiteLets o WiMAX. El aspecto energético ha sido durante muchos años un elemento de batalla en las comunicaciones, precisamente por los altos consumos de estos componentes. Y los diseñadores y fabricantes actualmente lo tienen en el punto de mira para continuar su mejora. Ese cuidado con el consumo irá asociado a los estándares de comunicación que nos irán llegando en el futuro, como LIFI, una tecnología que emplea la transmisión de datos a través de la luz. Bueno, hablando ya o tocando un poquito más base acerca de lo que son las tecnologías donde podemos encontrar este tipo de tendencias, aquí vamos a abordar ahorita algunos ejemplos de esta tecnología. Ya vamos a meternos un poquito más de lleno en los casos de uso de esto, ya pasando una vez la teoría y habiendo entendido los medios por los cuales IoT está trabajando. Y el primero con el que vamos a empezar es con las casas inteligentes. Para poder explicar cómo IoT entra en estos usos en las casas, es necesario mencionar el término de domótica. ¿Qué es la domótica? Es el conjunto de sistemas capaces de automatizar una casa. Hoy en día la domótica se está centralizando gracias al aumento de luz y la capacidad de internet, a la conectividad móvil y al desarrollo de aplicaciones. Pero, ¿cuáles en sí son los beneficios y ventajas de la domótica? Bueno, las casas inteligentes benefician el ambiente gracias a que están diseñadas para hacer más eficiente el consumo de energía. Por lo tanto, son más amigables con el planeta, reduciendo el 20% de consumo eléctrico. Esto quiere decir que los recursos son mejor aprovechados y por lo tanto la factura energética reduce, mejora la calidad de vida de sus habitantes y nos hará sentir más tranquilos gracias a la seguridad personal que ofrece. Un hogar inteligente es acerca de la conectividad. Lo que diferencia a un hogar inteligente de otras casas es que los aparatos y dispositivos en toda la casa están conectados y controlados desde un dispositivo central, que por lo general suele ser un smartphone en nuestra vida habitual. o algún otro dispositivo móvil que usemos comúnmente. Cámaras de seguridad, luces, lámparas en toda la casa, control climático, electrodomésticos, cerraduras, smart TVs, pueden ser agregados a un sistema de domótica y controlados desde cualquier lugar de la casa o, a menudo, desde fuera de ella, con la ayuda de sensores, el controlador y los actuadores que ejecutan la acción. Ahora les voy a presentar un video de algo, espero les guste, es un video bastante interesante de algo que se proyecta en el futuro para este tipo de proyectos en casas inteligentes. Gracias. 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 Bueno, interesante, ¿no? Las cosas que podríamos llegar a alcanzar con este tipo de ideas, con este tipo de revolución. Muchas cosas que se vienen, muchas de ellas, estas cosas que vemos en este video, ya existen, ya las tenemos. Algunas de ellas están por desarrollarse, pero en general es una manera de ver hacia donde esperamos llegar, como si era, a tener este tipo de interacción con la tecnología. Continuando en otro de los casos de uso que tenemos en nuestra vida cotidiana con esta tendencia, es la salud inteligente o Smart Health. Para esto también les voy a poner un video, nada más que en esta ocasión, en este les voy a estar hablando yo durante el video, para explicarles algunos conceptos. Salud inteligente o Smart Health es un nuevo concepto que se refiere al uso y aplicación de las herramientas e infraestructuras de las ciudades inteligentes a los servicios de salud. Pero, ¿qué significa esto y cómo las tecnologías de la información y la comunicación pueden mejorar la salud de las personas? Las aplicaciones de atención médica ahora permiten a los pacientes programar sus citas sin necesidad de llamar a un consultorio médico y esperar a una recepcionista. La tecnología de la información de la salud permite a los médicos transportar información con ellos donde quiera que vayan, a través de aplicaciones en sus teléfonos inteligentes, por lo que esta creciente conectividad permite una expansión y cobertura en diversas partes del mundo. Imagina no tener que estar a expensas de encontrarte cerca de tu doctor u hospital donde sueles atenderte y que aún así exista la posibilidad de que haya un seguimiento a tu condición médica que permita que en cualquier lugar donde te atiendas recibas el tratamiento más adecuado a tus necesidades. Es parte de lo que se espera alcanzar con esta tecnología dentro de la salud. Entonces tenemos tecnología de aplicaciones que permite a los pacientes tomar un papel más activo en su propia salud y bienestar. Las apps permiten a los usuarios acceder a los sitios web del proveedor de atención médica para acceder a sus registros médicos, descargar formularios, registrarse para sus citas y hacer todo este proceso de una manera más sencilla y en tiempo real. Así es como esta tecnología se está desarrollando o está permitiendo el desarrollo en bienestar a la salud de las personas gracias a la conectividad y a los conocimientos médicos actuales, sin barreras y en tiempo real. Otro de los usos que tenemos ahí ya pensando incluso a nivel ciudades, a nivel país, a nivel ya más orientado a nuestro día a día también es la parte de ciudad inteligente. Como tal, lo primero que nos viene aquí es, ¿qué sería en todo caso una ciudad inteligente? Esa es la pregunta esencial en todo esto. Se puede describir como aquella ciudad que aplica las tecnologías de la información y de la comunicación en un entorno urbanizado. Se prevé que en el 2050 un 85% de la población mundial viva en ciudades. Este hecho hace que en las siguientes décadas los núcleos urbanos tengan que afrontar un número creciente de problemas ligados a este hecho. Una ciudad inteligente está construida alrededor de los ciudadanos que gracias a las tecnologías móviles crean una red de información diseñada para optimizar nuestros recursos del medio ambiente, sociales y económicos, haciendo ciudades con mayor calidad de vida. Un ejemplo de esta red de dispositivos está en las calles interconectadas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una iluminación inteligente de la ciudad donde los postes de luz recopilan, envían información a la nube y toman una acción que sería que, por ejemplo, al pasar las personas, se enciendan las luces, optimizando el uso de la energía. Otro ejemplo está en los espacios de estacionamiento, donde podemos encontrar el espacio libre más cercano y más cómodo para estacionar el auto gracias a los sensores inteligentes al instante. Así los usuarios se ahorran la tarea de buscarlo. Y si manejan un coche eléctrico, también podría buscar la estación disponible de carga más cercana tan rápido como lo llegue a necesitar, sin necesidad de preocuparse por nada más que llegar a tiempo a su destino. También se puede regular el paso en los peatones de las calles, encendiendo una luz de cruce peatonal cuando así lo justifique o sea necesario. Podemos también comprobar que los contenedores de basura se encuentren vacíos y, en caso contrario, mandar una notificación a los camiones o al servicio correspondiente. Se puede utilizar sensores meteorológicos para monitorear el clima y gestionar sistemas de riego automático, así como la posibilidad de detectar fugas a lo largo de la ciudad. Sensores para medir nivel de polución en el ambiente, detectar accidentes de tráfico, lugares donde el sistema de GPS de los automóviles o letreros inteligentes les avise sobre algún incidente, regular las luces de los semáforos para regular el flujo del tráfico y quizás así mejorar o acabar por completo con los congestionamientos viales. Estos son algunos ejemplos y tenemos más ideas. El techo es bastante alto respecto al potencial que tienen las ciudades inteligentes y lo que esta tecnología va resultando como una realidad a pasos agigantados. Entrando un poquito más en términos más de producción que puede toquear o que toca más bien la parte que mencionábamos de industria 4.0, entran en juego lo que tenemos por robots, robótica, inteligencia artificial y vehículos autónomos. Un tema que a últimas fechas ha tenido mucha difusión, en particular, es la parte de la autonomía de los vehículos, para bien o para mal. El desarrollo de vehículos autónomos es algo que la gente busca ya desde hace tiempo. Con una gran cantidad, por ejemplo, lo que encontramos en Carlos, una gran cantidad de gadgets de diferente índole. Y al ser un sector donde se maneja mucho dinero, el proceso de investigación e innovación es de los que más continúa avanzando. ¿Es un automóvil capaz de imitar las capacidades humanas de manejo y control? Es una de las preguntas que más ha tocado las más sensibles fibras en la gente en estos días. Y el proceso de desarrollo sigue avanzando. A los vehículos modificados se les introduce diversos tipos de sensores que permiten al automóvil tomar sus propias decisiones, basadas en la información que recibe durante el trayecto. Calles estrechas, peatones, semáforos o cualquier situación del tráfico no son obstáculo para que este vehículo circule de forma segura e inteligente. Con esto lo que se intenta es percibir el medio que le rodea al automóvil y desplazarse por las mejores rutas en consecuencia. Es decir, un coche en el que el conductor solo tiene que introducir la dirección de destino y despreocuparse de todo lo demás. Dándole un valor agregado a esto, es posible que estos datos recopilados por los sensores en los automóviles pudieran ser enviados a algún sistema de información que llegue a los gobiernos locales que les permita tomar acciones de manera más rápida y eficaz en calles y caminos con deterioro, que puedan detectarse accidentes, así como compartir esta información con otros automóviles que puedan tomar desde el principio o durante su viaje precauciones que les permita tener un viaje más seguro. El siguiente tema aquí entra en la parte de robots autónomos o robótica, como lo quieran manejar, inteligencia artificial, los tres términos están bastante ligados. Como una de las posibles aplicaciones de IoT con mayor auge y donde más desarrollo se espera, es en esto, en los robots autónomos. Principalmente en los procesos de producción en industrias, esto con la finalidad de que nos permite automatizar cada vez más procesos y por consiguiente reducir gastos y mejorar la calidad de los productos que conlleve a la mayor felicidad de los clientes finales. La intención principal es que ya no se tenga que invertir grandes cantidades de tiempo, energía y dinero en las capacidades de reconocimiento de los robots, ya que el Internet de las Cosas provee información abierta a la que los robots pueden acceder para completar sus tareas. Esos robots conectados son simplemente la evolución lógica de la robótica. A pesar de que los fabricantes han estado utilizando robots para tareas complejas durante mucho tiempo, los robots y sus capacidades están evolucionando de manera exponencial, se está volviendo más flexibles y autónomos y finalmente van a interactuar unos con otros y trabajar codo a codo con los humanos, donde incluso se tengan procesos donde se pueda personalizar la experiencia del cliente final, incluso desde el proceso de manufactura. Dentro de la industria 4.0, más organizaciones comienzan a utilizar software basado en la nube que les permite almacenar y compartir datos acerca de procesos o materiales de fabricación que se necesita monitorear. El Internet de las Cosas consiste en en enriquecer diferentes dispositivos con informática integrada, conectándolos y usando tecnologías estándar. Esto permite que diferentes dispositivos se comuniquen e interactúen tanto entre ellos como con controladores centralizados. En un entorno dominado por el Internet de las Cosas y de los servicios, las nuevas tecnologías generan un gran volumen de datos. El Internet de los datos permite la transferencia y almacenamiento masivos de datos, así como proporcionar nuevos e innovadores métodos de análisis para la interpretación de datos en masa en el contexto de la fabricación pensada. Los sistemas ciberfísicos equipados con la tecnología de Internet requieren conceptos y tecnologías fiables para asegurarse de que la seguridad, la privacidad y la protección del conocimiento se estén llevando a cabo. Por lo tanto, son cruciales unas comunicaciones fiables y seguras junto con una identidad sofisticada y una gestión de acceso a las máquinas. A pesar de las simulaciones en 3D que se utilizan en las fases de ingeniería de hoy en día, tales simulaciones también se pueden utilizar ampliamente en operaciones en planta en el futuro. Se utilizarán datos en tiempo real para reflejar el mundo físico en un modelo virtual, incluyendo productos, máquinas y seres humanos. Y como consecuencia, la calidad de los productos aumentará dramáticamente. La llegada de la industria 4.0 va a provocar que los métodos de fabricación por adición sean ampliamente utilizados para producir pequeños lotes de productos personalizados que ofrecen diferentes ventajas en la construcción de aquellos diseños que sean ligeros y complejos. Tales sistemas simplificarán los costos lógicos, disminuyendo el circulante de existencias y reduciendo las distancias de transporte. La integración horizontal significa inteligente entrecruzamiento y digitalización de toda la organización y de la organización interna a lo largo de la cadena del valor del ciclo de vida del producto y entre las cadenas de valor de los ciclos de vida de productos colindantes. La integración vertical se ve como el entrecruzamiento inteligente y la digitalización de los diferentes niveles jerárquicos del mundo de la creación de valor. Las organizaciones del futuro ampliamente utilizarán la realidad aumentada para proporcionar a los empleados información en tiempo real que les permita una mejor toma de decisiones y una mejora de los procedimientos de trabajo que permita resolver problemas antes de que sucedan, incluso, y nos eviten interrupciones en el proceso de fabricación que se traduce en grandes ahorros de dinero. En resumen, los robots autónomos y la inteligencia artificial intentan afrontar a las necesidades personalizadas y los desafíos globales con el fin de lograr la fuerza competitiva en los mercados globalizados. También tiene un gran concepto en toda la fabricación y todo este proceso de revolución en la tendencia que se intenta alcanzar. Ya no se tiene que invertir en grandes cantidades de tiempo, energía y dinero en las capacidades de reconocimiento de los robots, ya que el Internet de las cosas provee información abierta a la que los robots pueden acceder para completar sus tareas. Esos robots conectados son simplemente la evolución lógica de la robótica. Dentro de todo este ambiente para lo que estamos comentando, para toda esta gran gama de tecnología, es necesario pensar sí o sí en lo que es una capa de seguridad. Por la cantidad de dispositivos que vamos a estar manejando, es imposible pensar en toda la cantidad de información que va a estar en juego. Y la seguridad de este rol es vital. Estos son algunos ejemplos de ataques que podemos encontrarnos en general en informática. Algunos de ellos ya son bastante conocidos. Hay dos de ellos incluso bastante sonados a nivel mundial. Y es de extrema importancia asegurar nuestros dispositivos inteligentes tanto como lo que es tener un firewall, un antivirus que fuera en una computadora o uno de nuestros teléfonos. Eventos recientes lo han demostrado explotando mínimas vulnerabilidades, como el caso de lo que hemos escuchado en las noticias, por ejemplo, como con WannaCry, un ataque masivo que ha sucedido entre 2016 y 2017, donde se han perdido millones de dólares en daños. Cosas así dejan ver que el aumento al número de dispositivos conectados incrementa las ventanas de oportunidad para este tipo de ciberataques. Es por tanto que se necesita asegurar los puntos críticos en los canales de comunicación de nuestros dispositivos. En general, estos son los puntos o los canales donde se pretende o se necesita empezar a tener una mayor seguridad a lo largo del canal de comunicación que hay entre dispositivos e internet. Como tal, ninguna empresa está exenta en algún momento de ser víctima de intentos de ataque a su seguridad informática, pero prepararse y mantenerse informado ayuda inmensamente a prevenir y mitigar los posibles ataques. Medidas como estas nos pueden ayudar en la tarea. Empezando, por ejemplo, por los sistemas de autenticación dinámicos que tengan mayor rapidez y estén destinados bajo estándares. Sistemas de firewall a nivel aplicativo que contemplen la validez del dato en función de su contenido y trazabilidad. Sistemas de encriptación que sean capaces de tener interacciones en tiempo real sin necesidad de prenegociación de claves. Mecanismos de identificación de intrusión en ámbitos externos a la red propia. Sistemas de verificación de procesos que validen decisiones que puedan poner en riesgo a las personas serán sin duda un desafío a ver en el mediano plazo. La adopción de esas tecnologías tendrá que venir también con una cultura de comprender mejor los datos que pueden estar en juego, no solo por parte de los administradores de los sistemas, sino también por parte de los usuarios finales que interactúan con todas estas tecnologías. Por último, vamos a abordar lo que se trata del tema del roadmap de IoT, lo que esperamos que suceda o lo que está pasando con esta tendencia. Como tal, este es un mapa, no traté de irme tan... Hay algunas imágenes que puedes encontrar tú en internet que te pueden llevar a muchos años más adelante. La realidad es que quise tomar algo que nosotros podamos aterrizar un poquito más aquí a tres años. Si ven, por ejemplo, estamos nosotros en una era donde ya sabemos que se están empezando a hacer los primeros grandes intentos de varias compañías en tener casas automatizadas y los ejemplos como los que veíamos en la automatización de los vehículos y los gadgets que le ponemos. Se espera en otros años que se pueda tener appliance más interesantes respecto a la interacción entre automóviles, hogar y más objetos cotidianos de los diferentes lugares en los que nos solemos encontrar. así como un mayor uso o una mayor investigación e innovación en la parte de las energías que utilizamos para poder hacer en automóviles, en la industria, diferentes medios de energía. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta para los actuales y futuros proyectos en IoT? Estas son algunas de las posibles consideraciones que podríamos que sugerimos o que podemos tener para poder enfrentar este tipo de proyectos. En primera tenemos un soporte a diversos protocolos. Como todavía hay una gran variedad de tipos de dispositivos ya existentes y por venir y cada uno con sus propios protocolos y formatos de datos. Una solución de gestión de IoT ideal debe proporcionar una gestión neutral de proveedores que estén utilizando de manera que los estándares y formatos definidos puedan seguir evolucionando conforme se necesite. Es necesario tener la habilidad para organizar estos datos. A medida que el uso de IoT crezca, la cantidad de datos producidos por estos crecerá exponencialmente. Las soluciones de gestión de IoT que se elijan deben ser capaces de ayudar a dirigir estos datos de acuerdo con las reglas preestablecidas para minimizar los costos de almacenamiento y tener un control completo de los datos. Necesario pensar en la seguridad del diseño como lo mencionamos en la parte de seguridad es un aspecto fundamental a ser considerada en cada punto del esquema que se necesite pensar del proyecto. Necesitamos pensar en automatizar el proceso de detección, configuración y gestión de los sistemas a utilizar. El monitoreo y la administración de los sensores, dispositivos o gateways en forma continua es un desafío para un administrador. Una buena solución de gestión de IoT debería permitir la automatización de actividades como la integración, el envío oportuno de actualizaciones de software, así como tomar medidas oportunas sobre las reglas a establecer para ahorrar tiempo y esfuerzo. Debe poder tener escalabilidad en la construcción y despliegue de las soluciones empresariales. Este tipo de proyectos requiere un cambio en la forma en la que las organizaciones diseñan sus sistemas. Necesita una solución que le permita no solo gestionar el legado que se deja en el sistema a implementar y la nueva arquitectura que se pueda pensar, sino también debe ser lo suficientemente flexible como para añadir o reducir rápidamente elementos a sus sistemas con la menor afectación posible, con un tiempo optimizado y manteniendo la integridad de la funcionalidad intacta. Les voy a mostrar aquí un video que es de uno de nuestros partners, fabricantes grandes en el mercado que es Aruba, donde la intención es mostrarles que no todo esto debe ser pensado como una tendencia que solamente aplica a las grandes empresas con mucho dinero, sino que en general IoT no debe ser visto como una tendencia diseñada solamente para los grandes capitales de inversión y el uso de productos en usuarios finales. Como se mencionó antes, la intención de esta revolución es que todo tipo de objeto esté conectado y existen diversas maneras de socar provecho de esto. Por ejemplo, se espera que de aquí a 2019, un 79% del comercio minorista habrá adoptado tecnologías IoT. Los datos generados por estos dispositivos que llegan a los comerciantes los ayudan a entender mejor a sus clientes y por consiguiente ofrecerles una mejor oferta de compra, cosa que como podrán imaginar se traduce en más dinero para el negocio, que actualmente puede no estar siendo muy aprovechado por algunas empresas. Los datos deben de poder compartirse sin problemas entre todos los departamentos o secciones del establecimiento, de la mano con servicios de localización en la tienda combinado con el conocimiento de las preferencias de compra del cliente por medio de una aplicación móvil. Esto puede ahorrarle tiempo de búsqueda, generar una gran experiencia para él, una gran fidelidad y un aumento en la tasa de repetición de compra en la misma tienda o en la cadena de tiendas que pueda él estar entrando para el negocio. El mismo sistema puede generar estadísticas de patrones de compra que permita personalizar campañas de marketing para el cliente en base a lo que él más sabe que le gusta o lo que podría gustar en productos alternativos. Una experiencia de este tipo genera no solo el gusto del cliente sino su recomendación a otros conocidos. Esta es una manera de pensar en mejorar la experiencia del cliente. Sin embargo, tenemos otras interacciones que pueden empezar a ser vistas para él por medio del pago por medio de móvil. Es algo de lo que más se está implementando en este tipo de proyectos en todos los comercios cuya finalidad es reducir el tiempo del cliente que pasa en las filas. Facilitar el trabajo a los empleados reduce los errores en el proceso de compra tanto entre el empleado y la persona que está haciendo uso de nuestro servicio. Es una manera eficaz de que él pueda tener una mejor experiencia también al momento de hacer ya el pago del producto. Este es un verdadero impacto en una forma más aterrizada de estas tecnologías en una experiencia en la que cualquiera de nosotros nos gustaría estar ya sea como un proveedor ya sea como un cliente y que está pensada para muchos de los negocios que actualmente conocemos. Y bueno, para finalizar como parte de las conclusiones de lo que podemos entender de esta tendencia se imaginan poder diseñar lo que quieran y que las fábricas respondan a cualquier requerimiento pensado o en la interacción en tiempo real con proveedores fábricas y clientes imaginen adecuar en segundo su producción y o servicios de acuerdo a las necesidades y gustos de sus clientes esto representa para cualquier empresa país gobierno o lo que se puedan imaginar que cualquiera que se diga o que se piense como un líder económico debe avanzar hacia esta revolución entrar en este terreno de innovación y al nuevo paradigma de producción basado en ecosistemas de colaboración el mundo de la sociedad y por consiguiente el mercado económico es cambiante ser proactivos ante la oportunidad que nos ofrece este tipo de tendencias nos permite abrir un panorama más amplio a que nuestros proyectos puedan sonar fuerte en cualquier nicho de negocio que puedan imaginar vean por ejemplo este este diagrama es una idea de cómo ya existen algunos medios y ya existen algunas ideas en diversos productos por cada uno de los sectores más importantes no hay sector donde esto no esté sonando donde no haya ya ideas y proyectos que se empiecen a tener en cuenta y solo es necesario encontrar los medios adecuados para llegar a estos objetivos en general esta es la información que nosotros presentamos o preparamos para ustedes la intención es poder darles un panorama más amplio aterrizar quizás algunos conceptos que ya quizás hayan escuchado en los diferentes medios tecnológicos o medios que puedan encontrar de esta información incluso ya haber interactuado con varias de estas cosas que se han mencionado en los ejemplos que fuimos viendo en los videos o en alguna otra cosa y la intención de esto es poder tener de ustedes también un cambio de idea que les permita pensar no solamente en el plano empresarial sino en lo personal cómo 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 quieren interactuar con esta tendencia que viene en el futuro cómo les gustaría que fuera esto hacia dónde se imaginan que pueda ser el techo de esto es algo que te deja mucho tiempo de reflexión es algo que te puede permitir incluso en algún momento por qué no dedicarse a un proyecto de esto desde cualquiera de los frentes que te puedas imaginar en tu vida bueno en esta sección agradecemos bastante su participación al webinar antemano y bueno está abierta la sección de preguntas si es que tienen algún comentario o alguna pregunta que gusten hacer de la información que recibieron con mucho gusto les les puedo tratar de proporcionar alguna información al respecto ok yo creo que no hay no hay alguna pregunta por el momento en su defecto bueno aquí están mis datos por si gustan en algún momento ponerse en contacto conmigo con nosotros en general en la empresa podemos ayudarles a a dar alguna mejor idea a dar alguna información adicional alguna información más técnica acerca de cualquiera de estas tecnologías que les pueda ayudar a a pensar de una manera diferente o a mejorar los conceptos que puedan tener muchas gracias por su tiempo espero que tengan un excelente día una excelente semana y que se la pasen muy bien y que se la pasen y que se la pasen de un que se la pasen de un de un